El Código de Barras y el ABC Tributario son los temas que se tratarán mañana en dos charlas que se harán. A las 8 de la mañana serán las instalaciones de la UNED en San Vito de Cotobrus y a las 2 de la tarde serán el gimnasio de la Escuela Rogelio Fernández Güell en Buenos Aires. La actividad la promueve el MEIC, Procomer, el Ministerio de Hacienda, G11 Costa Rica y Creapime.